¡Nosotros los mismos estantes! ¡Nosotros los mismos estantes! Tras el increíble triunfo de River ante Defensa y Justicia por 6 a 1, hablamos con el autor de dos goles, Osvaldo Valencia-Mota, y esto nos decía, que atacan River desde la tribuna y míralo. Bueno Osvaldo, se te dio en este partido ante Defensa y Justicia dos goles de los seis, un increíble triunfo de ustedes. Sí, siamo muy contentos por el equipo, que bueno, estamos mejorando. Creo que nos falta corregir algunas cosas, pero creo que vamos muy bien. A pesar de estas correcciones que me estás nombrando, ¿cómo lo viste al equipo al día de hoy? ¿Una clara superioridad del equipo? Sí, sí, un equipo que intenta jugar siempre. Creo que el técnico siempre nos pide jugar. Nos identificamos por eso. Hoy se nos dio bien. Me parece que tenemos que mejorar un poco más en la definición arriba, pero estamos muy bien. ¿Qué viste del partido pasado, que fue el Superclásico, al partido de hoy? ¿Qué hablaron durante la semana para llegar hasta hoy? Sí, bueno, el partido anterior en el Superclásico creo que también fuimos siempre superiores nosotros. En algunas desconcentraciones nos empataron, pero en sí hicimos un muy buen partido. No se nos dieron mucho los goles como en este partido, pero bueno, nada, en la semana trabajamos para llegar bien a este. ¿Hoy qué calificación le toca a Defensa y Justicia como rival? Era un rival difícil. Creo que ellos quisieron promover su juego, un juego fuerte, pero nosotros lo supimos manejar. Creo que la pelota en el pie siempre, intentando jugarse, nos abrieron los espacios y lo pudimos sacar adelante. ¿Vos personalmente qué ves? Bueno, hoy fue una victoria bastante amplia, 6 a 1. ¿Qué ves vos en el equipo que hoy se dio tantas diferencias de goles a pesar de otros partidos? La entrega, creo que siempre corriendo cuando no tenemos la pelota, cuando tenemos la pelota siempre intentando jugar. El técnico algo que nos pide siempre, cuando no tenemos la pelota tenemos que recuperar rápido porque es un equipo que siempre intenta jugar con la pelota. Cuando no la tenemos se nos complica y creo que hoy cuando no la teníamos intentamos recuperar rápido y con ella la supimos manejar. ¿A vos personalmente estos dos goles cómo te hacen sentir? No, muy bien, creo que te da mucha confianza. Lo importante siempre es que el equipo sume, pero bueno, personalmente te da mucha confianza meter goles y es importantísimo. Bueno, estamos escuchando estos últimos partidos, mucho tu nombre en los partidos. ¿Querés contarle un poquito a la gente, hace cuánto llegaste a River? A River hace 4 años que llegué, jugando siempre en liga por un tema de papeles, pero bueno, este año se me dio la oportunidad de poder debutar en AFA y nada, muy feliz. ¿Este tema de papeles complicó mucho el tema de llegar a jugar a AFA? Sí, sí, cuando llegué, bueno, tenía la esperanza de jugar rápido en AFA y no se pudo, pero bueno, la liga es importante también. Yo creo que si no hubiese estado en la liga hubiese sido más difícil todavía y nada, te hablan también porque bueno, es importante estar bien de la cabeza también para asumir todas estas responsabilidades y fue muy bien. ¿Cómo fue tu llegada? Bueno, siempre se habla mucho de River, el tema del sentido de permanencia, cómo te tratan desde el minuto uno que llegaste acá al club hasta el día de hoy. No, muy bien, la verdad que bueno, estoy muy cómodo en el club, yo estoy viendo la pensión, todo muy cómodo, muy feliz de estar en un club así, tan grande, creo que es el más grande de América y nada, feliz, feliz. ¿Con qué jugador te identificás? Primero, alguno de afuera y bueno, uno de acá de Argentina, ¿puede ser de River o si no de otro club? Bueno, me gusta Falcao, me gusta mucho, creo que es un referente que tengo desde chiquito y bueno, acá en River borré también, lo miro mucho. Bueno, felicitarte nuevamente por los goles y si querés mandar algún saludo. Bueno, muchas gracias y sí, un saludo a Hernán, a Ale, Santi, a mi mamá, a Audrey, Gustavo y mis hermanas, Paola y Kerlin. Dale, muchísimas gracias Osvaldo. Gracias a ustedes. Gracias.